Para cantar he nacido sin copla que el viento lleva A veces canto en el árbol que se deshoja de pena A veces bebo del fuego palabras de primavera Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera La noche canta y convierte sus pájaros en estrellas Pero cuando canta el pueblo musicaliza mis venas Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera La miro porque ya tiene la sangre de los que sueñan Porque en su gajo florece la mano del que la siembra Si el canto no se levanta como la hoguera en el fuego Si no libera las penas de los que están en la tierra De nada sirve que suene la voz de la chacarera Así como canta el río cuando la noche los ciega Y sin mirar su camino sigue su rumbo de piedra Tú le canto a los que vienen caminando por la tierra La copla es azul de estrellas y una guitarra encendida En su corazón de pueblo la vida sufre y agita Con el perfil de su bombo las esperanza marchita Por eso canto a las cosas que me va dando la vida A los changuitos de barro ondeando lunas perdidas Al tallo con sus espinas y al hombre con sus heridas Si el canto no se levanta como lo ven en el fuego Si no libera las penas de los que están en la tierra De nada sirve que suene la voz de la chacarera